El tiempo llegó, la espera terminó y es hora de trasplantar nuestros plantines o plantas de tomate cherry a su lugar definitivo ya sea que lo quieran plantar en una maceta o en la tierra, o sea el suelo directo pero llegó el día, vamos a trasplantar nuestros tomates cherry mi nombre es Adrián y estamos en el huerto de Adrián, vamos a ver Después de casi un mes, ya tenemos a nuestros tomates cherry que ya germinaron y ya crecieron vimos en otro video anterior, vimos lo que eran los cotiledones, los cuales no tenían hojas verdaderas todavía ahorita vean qué bonita, qué bonita planta, vean cómo creció, está muy padre, padrísima tenemos varias plantas aquí y pues es hora ya de trasplantarlo a su lugar definitivo ya sea que ustedes lo quieran trasplantar a la tierra, les digo al suelo directo o en maceta que en cualquiera de los dos lo podemos cultivar, les voy a mostrar otros, los sembramos el mismo día pero pues no se han desarrollado tan bien como estos vean aquí van, ahí van creciendo pero aún les falta, entonces vamos a esperar para poderlos trasplantar ya vieron los semilleros que ocupamos, la tierra es normal, no es ni tierra especial ni nada para los tomates es tierra normalita, entonces ya vimos cómo es que germinan, cómo pusimos la semilla cómo es que salen los cotiledones a los 10 días y ahorita pues estamos viendo ya cómo tenemos ya nuestras plantitas para, listas para trasplantar ahorita ya tenemos lo que son hojas verdaderas, que pues ya son estas vean, ya tienen todas estas, ya son las hojas verdaderas aquí están, estos eran los cotiledones ahorita se los voy a mostrar bien porque no se alcanzan a ver tan bien está todo amontonado aquí, pero ahorita les voy a mostrar todo entonces ya podemos trasplantarlo a su lugar definitivo como les digo sin problema hay que hacerlo con mucho cuidado sin dañar tanto nuestra raíz que si la dañamos la planta se llega a estresar y obviamente ya no va a germinar entonces nosotros ocupamos estos vasitos para germinarlos sirven muy bien, entonces que nadie les diga que no se puede no hagan caso, si sirve, funciona y vean aquí está el resultado entonces ustedes reciclen, inténtenlo y háganlo también yo les recomiendo que usen macetas un poquito grandes para que les puedan germinar muy bien ahora les voy a mostrar, yo por ejemplo tengo esta esta maceta la hice con una botella de dos litros la reciclé y la reutilicé pues para hacer una maceta y vean aquí tenemos tomates cherry aquí vienen más todavía ya me dio bastantes y ahorita pues ya vienen todavía otras plantitas recuerden suscribirse a mi canal por favor no lo olviden ya tenemos esta que lo puse en una maceta de plástico en una botella reciclada hay mucha gente de verdad necia y que trata de opacar el trabajo de los demás en donde te dicen que no se puede que no debería de ser que en botellas de plástico no pero la verdad no hagan caso de esos comentarios son absurdos y es gente que solamente quiere molestar solo por molestar no hagan caso ustedes, háganlo si a lo mejor muchas veces no tenemos para comprar una maceta pues esto es lo ideal porque lo estamos reciclando y aparte lo podemos encontrar en cualquier lugar a lo mejor si le dicen a algún vecino que les regale sus botellas pues ustedes las pueden reciclar y las pueden volver a reutilizar para sus macetas y vean aquí están los resultados y no les va a costar entonces háganlo que nadie les diga que no se puede háganlo por favor ya lo vimos vamos a seguir ahorita tengo esta maceta tiene buena profundidad entonces vamos a ocuparla para el trasplante aquí vamos a trasplantar pues una plantita nada más si ustedes las siembran en el suelo directo deben de tener un espacio entre planta y planta como de 20 a 25 centímetros más o menos entre planta y planta para que no se estén estorbando y no se dañen entre sí y puedan desarrollarse perfectamente cuando ustedes tienen sus semilleros pues va a ser un poquito a veces complicado o les da miedo hacer esto del trasplante pero pues no tengan miedo a lo mejor si se nos llega a morir una planta pues ni modo parte del gajes del oficio entonces por lo mientras pues miren ya está saliendo se está desbaratando la tierra pero aquí está vamos a ver aquí la tenemos vamos pues a sacar las plantitas que son dos, cuatro, cinco plantas las que vamos a a trasplantar con mucho cuidado miren ya salió una aquí está la raíz y aquí está la planta vamos por por las demás esto háganlo sin miedo háganlo miren aquí está otra ya salió sacúdenle aquí está la otra ya salió con toda la raíz completa vean vean el tamaño de las raíces ya que tiene pues obviamente ya quería un trasplante ya lo estaban pidiendo vean aquí está vean el tamaño nada más de la raíz y la planta tremenda entonces ya las podemos y vean que fácil ya la sacamos muy sencillo muy simple lo único que debemos de cuidar es de no trozar nuestras raíces porque entonces si la planta se nos llega a estresar y pues valió gorro todo nuestro trabajo entonces hay que tener mucho cuidado con eso ahora pues vean el tamaño como está muy está muy larga muy grande ya nuestra raíz y ahora sí ya en su maceta lo que vamos a hacer pues es un un agujero en medio de donde la vamos a plantar recuerden que aquí en el canal en el canal lo hacemos todo paso a paso para que ustedes vayan aprendiendo y lo vayan haciendo aquí está ya está nuestra maceta ya hicimos ya hicimos el hoyo donde va a quedar ya está el hoyo y lo único que vamos a hacer es pues ya meter la plantita al hoyo así por eso debe de estar profunda su maceta y obviamente el hoyo que ustedes hagan vean ahí está con esto y lo único que vamos a hacer pues ya es cubrirlo bastante bien vamos a tapar a cubrir bien bien la plantita vamos a procurar que no se hagan burbujas de aire aquí en esto recuerden que sus macetas deben de tener un excelente drenaje para que la planta para que no se nos encharque el agua y que puedan que no se nos lleguen a pudrir las raíces y listo ya quedó vean chulada de planta ya quedó si esto les gusta o si es de utilidad para ustedes por favor suscríbanse a mi canal ayudenme a compartir la información y compartan mi contenido así me van a ayudar a crecer ya quedó ya quedó trasplantada está muy bien esta plantita ahora vamos a seguir tomando el tiempo llevamos aproximadamente desde desde que le pusimos las semillas hasta ahorita llevamos como 30 días más o menos no es mucho pero ya vean el tamaño que a lo mejor lo pudimos hacer desde la semana pasada pero me quise esperar pues para hacerlo con con ustedes entonces espero que lo hagan que lo sigan también que que me sigan así como yo lo hice desde cero ustedes lo hagan también ahora recuerden que después de cada trasplante vamos a hacer un buen riego el primer riego debe de ser pues bastante abundante no necesitamos tierra especial pues tierra normal la que la que yo estoy usando no no se necesita otra cosa es tierra normal y vean la maceta está bien tiene buena profundidad más adelante vamos a ver los cuidados que necesita la plantita para que se vaya desarrollando mucho mejor cómo abonarla no la vamos a podar hay mucha gente que no sé por qué insiste en quitarle los chupones y podarla no la vamos a podar la planta se queda tal cual solamente lo que sí es que la vamos a entutorar y vamos a ver más adelante por qué pero ahorita vamos a ver cómo va a ir creciendo y los cuidados que debe de tener la planta ya en un rato más la vamos a abonar y van a ver ustedes cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a ocupar de abono pero ahorita normal tierra normalita sin nada sin trucos ni nada aquí está la planta normalita aquí tengo otro este también está está grande es un bote normal aquí está también es tierra normalita no tenemos tierras de de ni preparada ni mucho menos es más esta tierra está muy dura aquí teníamos no me acuerdo qué teníamos pero pero pues ya también la vamos a reutilizar otra vez ahí está el hoyo que hicimos y vamos a meter otra plantita vean y va para adentro y lo único pues es que vamos a cubrir la raíz no tiene que quedar como que apachurrada ni mucho menos tiene que quedar suelta y ya solita se va a ir acoplando con la tierra si le salieron 100 plantas pues les va a tomar mucho tiempo pero hay que hacerlo ahí está ya quedó otra más ahorita que las recién que recién las trasplantamos yo les recomiendo que las tengan en un lugar de sombra que no las saquen luego luego al sol porque a lo mejor no aguantan mejor ahorita la tenemos así y o si si los semilleros los tenían en el sol directo no hay problema solamente un día la dejan en sombra y al siguiente día ya normalito la van sacando al sol sin problema tenemos otra aquí está otro bote dice que aquí en el huerto reciclamos muchas cosas yo lavar reciclo bastantes cosas las que puedo ocupar para maceta entonces tengo aparte bancales tengo mis mesas de cultivo tengo botes de estos tengo botellas de plástico tengo cubetas de plástico baldes macetas de todo botellas de todo entonces y nadie la verdad me puede decir que no mucha gente me ha dicho que no se puede que no sirve pero no es cierto si sirve vamos con la otra esto es lo que les decía estos son los cotiledones es lo primero que sale de cuando germinamos nuestras semillas esto es lo primero que sale y eso es lo que le llamamos cotiledones y después ya siguen estas que son las hojas verdaderas y es más ahorita el momento de trasplantar si los cotiledones quedan abajo en la tierra no hay ningún problema no pasa nada lo único que no son estas estas si hay que tenerlas fuera hay que cuidar que no se maltraten para que sigan desarrollándose estas no las vamos a enterrar ya son las hojas verdaderas y estos estos no hay problema los cotiledones sin problema estos pueden quedar enterrados no hay problema esta tierra es dura no usamos les digo tierra normal tierra tierra especial y mucho menos el tomate o el tomate es muy noble y en cualquier tierra puede germinar sin problemas es más esta va a quedar protegida un rato por por el aire lo que ustedes quieran recuerden un buen riego aquí está otra esta es de plástico como les decía sin problema de utilizarla recuerden suscribirse a mi canal por favor no lo olviden suscríbanse y compartan mi contenido vamos con otra aquí está que también vean el tamaño de la raíz está enorme lo único que hacemos es dejar caer la planta ahí está y cubrimos y ya está eso es todo no le tengan miedo a esto es muy sencillo muy fácil ya con con la práctica y el tiempo van a ver que lo van a hacer hasta con los ojos cerrados un buen riego por fin terminamos de trasplantar recuerdan el recuerdan el video que subí del té de huevo pues eso es lo que vamos a usar para abonar nuestras plantas vamos a darles ahorita otros 20 días y las vamos a abonar entonces con esos 20 días va a ser más que suficiente para empezar a abonar ya nuestras plantitas que tengan otro otros 15 centímetros yo creo que de altura que lleguen unos 30 empezamos a abonar para que para que las plantas no se empiecen a secar les vamos a empezar a agregar lo que es este calcio con eso vamos a ayudar a que las hojas sean más resistentes y que no se sequen porque muchas veces se nos ponen amarillas y se empiezan a caer entonces con este té eso es lo que vamos a prevenir que no se nos sequen nuestras nuestras plantitas y que resistan obviamente para todos los climas en otro video un poquito más adelante vamos a ver cómo protegerlas también de los caracoles porque todos los principales depredadores y más en este tamaño de estas plantas se las comen y les encantan entonces vamos a ver cómo provenir también esa parte bien pues espero que les haya sido de mucha utilidad este pequeño video tutorial creo que me extendí un poquito pero pues es necesario para que ustedes lo vayan viendo del paso a paso y cómo hacerlo la verdad no quiero cortarle nada porque pues entonces de qué sirve el chiste es que ustedes vean cómo hacerlo cómo es que lo vamos haciendo para que ustedes también lo hagan lo practiquen y lo siguen y lo sigan haciendo esa es mi intención con este canal que ustedes lo hagan vamos a ver el paso a paso ahorita ya pusimos la semilla ya germinó ya vimos los cotiledones ya hicimos el trasplante ahorita y vamos después sigue a abonarla los cuidados y vamos a llegar hasta la cosecha no se despeguen porque lo vamos a ver vamos a ver qué plantas si sobreviven cuántas si no sobreviven y cuántas no de cuántas a lo mejor yo ahorita tengo como 30 plantas las vamos a trasplantar todas y ojalá y todas nos den pues cosecha que muchas veces no se puede y no es culpa de nosotros también a veces las plantas pues ya vienen a lo mejor mal la semillita el clima hay muchas que no aguantan entonces son seres vivos y pues también tienen sus efectos como nosotros entonces espero que les haya gustado de verdad este pequeño video tutorial en donde vimos pues ya como trasplantar nuestras plantitas de tomate cherry aquí en el huerto quiero hacer un taller para principiantes regálenme sus comentarios de qué quieren ver en ese taller y con gusto lo hacemos por favor regálenme sus comentarios y lo vamos haciendo yo me comprometo a hacerlo tengo ahorita bastantes semillas para que ustedes vean qué es a lo mejor lo que quieren aprender qué quieren aprender a sembrar y con mucho gusto lo vamos haciendo paso a paso y desde cero para que ustedes vayan viendo todo y vamos rompiendo mitos que muchas veces nos hacen y que la verdad pues son mitos porque no existen entonces no hay como hacerlo como hacerlo este presente no hay como que ustedes lo hagan y comprueben que realmente sirve o no sirve ese es mi consejo no hagan caso de los que ahí le están diciendo que no sirve que está esto no y que lo otro ustedes háganlo intentenlo y ustedes mismos van a salir de dudas sin problemas entonces recuerden vamos a hacer un pequeño taller de cómo hacer tu huerto pero ayúdenme con sus comentarios de qué es lo que quieren ver en ese taller por favor va a ser más que nada para principiantes y empezar desde cero a montar nuestro huerto para que ustedes lo hagan también y vamos paso a paso bien muy bien pues me despido recuerden mi nombre es Adrián y estamos en el huerto de Adrián y nos vemos en la próxima saludos a todos